La Fundación Católica Ramón Pané lanzó una versión católica del famoso juego Pokémon Go en el cual los usuarios deben sumar beatos, santos, personajes bíblicos y advocaciones marianas en lugar de atrapar personajes de la caricatura japonesa. La aplicación lleva por nombre Follow GC Go y fue presentada al Papa Francisco en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, siendo así el primer jugador de la aplicación. La aplicación facilita el envío de mensajes de texto y promueve reuniones físicas para cumplir con obras de misericordia o ciertos desafíos. Puede ser descargada de manera gratuita para las principales plataformas digitales. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.